Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Por si no lo sabían, ya estamos en los Estados Unidos y hoy les queremos hacer un recuento de cómo fue que llegamos aquí. Estamos súper felices porque ha sido un camino bastante, no voy a decir que duro, pero sí bastante largo, un camino donde hemos encontrado de todo, pero finalmente estamos aquí con nuestra familia, cumpliendo sueños y con una emoción que no nos cabe en el techo. Así que vean este video hasta el final porque está de lujo. El 23 de octubre nos llegó la cita de CDP1 y nos fuimos al Estado de México con la familia para poder esperar este tan anhelado viaje. Bien chicos, ya faltan unos 14 días y ya nosotros estamos recogiendo todo. Tenemos un reguero aquí. Hablo así bajito porque es muy temprano en la mañana y ya de temprano me puse en función a ir amando las mochilas. Ahorita hay que poner a lavar esta ropa, el uniforme de trabajo que tenemos que ir a entregarlo y vean cómo va quedando nuestro clóset con las puras pecheras vacías y estamos sabiendo de algunas cosas que vamos a donar, otras que no nos vamos a llevar y así. Estamos haciendo todo esto con tiempo de antelación porque vamos a estar unos días en casa de nuestra familia pero ya, pasado mañana nos vamos de Querétaro. Aquí tenemos demasiados recuerdos y muchas cosas que no se nos pueden quedar, como mi querido Cuertito Poblar. Y vean chicos, estas cosas que están acá son para regalar. Vamos a estar regalando algunas playeras, zapatos, más zapatos, mochilas a personas que lo necesitan mucho. Finalmente llegó la hora de partir con una mochila cargada de recuerdos y aprendizaje. Dejamos atrás una ciudad en la cual vivimos un año, que más que una casa temporal hoy en día la llevamos a nuestro corazón como nuestro segundo hogar. Este viaje hacia los Estados Unidos comenzó el 8 de noviembre, específicamente en el aeropuerto Aifa, que seguramente conocen. Y ese día estábamos súper nerviosos, las emociones y el hecho de que teníamos que pasar por migración. De pronto nos decían muchas cosas que no fueron reales, obviamente. Y por otro lado, el avión a mí me sigue causando un poco de nervio. Siempre temes por tu vida o cualquier circunstancia. Teníamos que hacer escala en Tijuana, luego de ahí volamos a Hermosillo. Entonces fue un viaje no tan largo, porque saben que se hace bastante rápido en avión, pero sí fue como emocionante, porque íbamos grabando, pero a la vez íbamos nerviosos. Queríamos crearles todo el contenido posible y la verdad siento que no fue tanto el contenido por estas mismas situaciones. De Hermosillo tuvimos que agarrar un taxi hasta Nogales, que es donde nosotros tendríamos nuestra cita. El día 11 de noviembre. Chicos, ya estamos dentro del aeropuerto. Vean qué enorme y qué grande se ve. Y qué nervios. Y qué nervios tenemos. De hecho, vean, yo no sé, nosotros dejamos una cantidad de cosas y aún así veo que traímos cantidad de cosas. Me siento como que ando con demasiado equipaje. Vamos a pasar a mi duración, que nos van a hacer un tipo de entrevista o algo así, y al rato más les contamos. Nosotros somos un poquito nuevos para todas estas cosas, pero en esta maquinita ya te dicen si estás bien de peso o no, que en nuestro caso creo que vamos bien. Y vean chicos, este aeropuerto está inmenso, ahí está nuestra aerolínea Volaris y vamos a comer nuestros pastas favoritos más al rato porque ya nos dio el hambre. Pero bueno, ya salimos de migración, todo bien, todo perfecto. Estuvimos como unos 10 minutos, así que aún nos quedan unas 2 horas para hacer la documentación del equipaje porque ya tenemos el pase de abordar que le hicimos en línea y ya después les estaremos contando. Venimos al baño, ven que baño más bonito aquí en el aeropuerto, vean los espejos, tiene decoraciones así de México, de hecho hay un olor súper rico aquí en el baño, no huele a pipi ni a nada, huele a limpio. Vean chicos, aquí en el aeropuerto hay unas estaciones donde te puedes sentar en unas banquetitas, así como está Jorge y puedes poner a cargar tus dispositivos. Yo puse a cargar mi teléfono en lo que ya se desbloquean las maquinitas que están ahí para poder hacer la documentación del pasaje. Y bueno chicos, ya pasamos al control de seguridad, todo bien, sin ningún tipo de problema, estamos en el salón última espera. Vean qué cantidad de cosas hay, hay hasta un Starbucks y aquí detrás tenemos una Katrina hermosísima y un escudo maya y está súper hermoso esta parte de aquí en el aeropuerto. Hicimos fotitas ahí porque queremos llevarnos ese recuerdo para toda la vida porque considero la verdad y no es porque alguien con nadie que tiene la cultura más increíble, no sé si es versátil, no sé qué es lo que tiene, pero es algo impresionante. Las horas se fueron volando y ya había llegado el momento de abortar. A esto le llaman la escalera de la libertad o la rampa de la libertad. Pero yo creo que es más abajo. Sí. Y bueno, también existe el pasillo de la libertad, que es este. Nos bajamos ahora mismo. Hay son fríos tremendos aquí en Tijuana. Estamos congeladísimos. Horrible pilante. En el aeropuerto de Tijuana tuvimos que comer algo porque estábamos desesperados del hambre. No sé si fue ansiedad, pero eran las 2 de la mañana y ahí estábamos come y come. Vean chicos, acabamos de llegar al mocillo. Son las 6 de la mañana. Hace un frío terrible todavía. Vamos en tiempo. Ay, pues si que hace un frío horrible. Pero bueno, son las 6 de la mañana. Se entiende. Ahora vamos a desayunar. Bien cansados. Y vamos a ver a un amigo que es fan de Paulina como yo. Me va a hacer mucha ilusión con nosotros. De hecho, yo ando con este brazo que me duele cantidad. Esto que hice. Y está llegando un avión a mí. Otro. Pero el viaje no acabó ahí. En el aeropuerto de El Mosillo nos recogió un taxi que nos llevó hacia Nogales. Fue un viaje en carretera de aproximadamente unas 5 horas. Lo más pesado fue que tuvimos que bajarnos en varios puntos para enseñar nuestros papeles de migración para poder seguir avanzando. Llegando a la ciudad heroica Nogales, nos hospedamos en un motelito para esperar el día de la cena. Y vean chicos, compramos estas comidas aquí en el hotel porque no tenemos para cocinar y bueno, tampoco tenemos ganas. Y les vamos a estar mostrando lo que compramos. Una comida bastante cubana porque obviamente por aquí llegan muchos cubanos y nos encantó la oferta. No tenemos ganas de cocinar, no hay dos en cocinar, pero tenemos mucha hambre. También eso. A ver, ábrelo para que vean qué delicia comida aquí huele y de verdad huele súper rico. Ay, qué rico. El arroz con gris, papas, pollo. Y también compramos en el Oxxo este juguito y está agua. Nuestros últimos días en México, porque ya saben que allá no hay Oxxo en Estados Unidos. Me gusta más que este, está muy quemado. Y me gusta más que nadie. Y vean chicos, esta fue la habitación en donde nos quedamos en Nogales. Aquí está nuestra TV, estuvimos viendo algunas novelas. Nuestros abrigos, equipajes. Aquí estoy yo, el clóset. Bueno, ya guardamos todo, pero teníamos un desmadre tremendísimo. Aquí está todito, nuestros documentos, nuestros equipajes. En esta mesita comimos, esta agua es para llevarnos. Agua mineral, aquí están unas coyotas que me regaló un amigo. Y vamos a estar desayunando al rato. Aquí está el baño, pero Panda lo está ocupando ahora mismo. Como veis, la habitación está bonita, está cómoda, tiene adornitos. Y nos gustó muchísimo. Para el precio, costaba mil pesos por noche. Me pareció muy bien. Vean mi outfit de rojo. Y me voy a poner este porque es el color del amor. Chicos, ya estamos listos, preparados para salir al puerto de entrada. Son las 6 y 20. Nuestra cita es como las 8 y media. He puesto que de aquí a la esquina, pero queremos ir como unas 2 horas o hora y media de instalación para poder estar a tiempo. Ya llegó el día, muchos nervios y sobre todo mucha ilusión. Porque es un momento que estábamos esperando. Ya oramos, ya hablamos con nuestra familia. Desde temprano están bien pendientes y eso nos emociona y nos llena de mucho amor. Saber que tanta gente nos quiere, se preocupa. Y bueno, sé que la gran mayoría de ustedes también. Ustedes sean siempre lo mejor y les queríamos agradecer porque ha sido este último tiempo un poco complicado en el sentido de que veníamos para acá. Ya ven lo que pasó en el canal, todo el show que se armó. Pero seguimos con toda la ilusión de poder darles contenido. En este caso, en un nuevo país, en una nueva vida. Así que hay sueños cubanos para rato. En este momento estábamos esperando para entrar a la cita. Eran como las 8 de la mañana. Y vean, habían varios cubanos aquí. Finalmente llegó el 11 de noviembre, el día que tanto esperábamos. Nos tocó la entrevista sobre las 8 de la mañana. Todo fue un éxito. Muy diferente a lo que nos decían. Nos echaban muchísimo miedo. Y nosotros, imagínense cómo estábamos. Pero siento que ahí tiene que ver mucho Dios que nos cuidó. Nuestra familia orando muchísimo desde Cuba. Que no pasara algo malo. O de pronto, también era el temor. Porque como todo proceso migratorio, ahí están los nervios. Pero bueno, salimos ese día como a las 2 de la tarde, ¿verdad? O a la 1 de la tarde. Salimos de esa entrevista y llegamos a Nogales, Arizona. Fue la primera vez que tocamos el suelo americano. Es un pueblito bastante pequeño. Pero sí se sentía el cambio. Y era súper irreal. Era como que estamos en Estados Unidos. De hecho, nos hicimos fotos. Me encantó esa foto que le hice a Panda con la bandera atrás. O sea, les puedo decir que desde ese momento empecé a amar este país. Saliendo de la cita, nos acogieron unas personas de una ONG que se llama Samu. Nos llevaron a un lugar donde nos dieron comida. Nos hicieron una entrevista. Y de ahí nos llevarían hacia un refugio. Donde tendríamos que estar un día y medio para poder esperar a nuestro vuelo hacia Luceville, Kentucky. ¡Yay! Chicos, qué emoción. Ya estamos en American State United. O no sé cómo se diga. United American State, o como sea. Vean la bandera ahí atrás. Estamos aquí en Arizona. En una ciudad que se llama Nogales. Bueno, pueblito. Y ahora nos dirigimos hacia Tucson. Y queríamos grabar esto porque, imagínense que... O sea, más allá de que sea Estados Unidos. Entonces, como seguir conociendo nuevos lugares. Ay, no. La verdad, se siente muy padre. Queríamos decirles que estuvimos como unas cuatro horas dentro de la cita. O sea, dentro de... Refugio. De refugio. Bueno, donde se hace la cita. Donde se hace la cita en CBP. Y todo fue bastante rápido. O sea, no fue nada complicado. Lo que sí fue un poquito tardado. Y nada, que ya salimos. Y tenemos un hambre horrible y vamos a comer algo. Oigan, ya vamos de camino al lugar donde nos vamos a estar quedando antes de partir al estado donde vive Nogales. Y vamos aquí en un bus que nos pusieron estas personas. La verdad que buenas personas nos dieron de comer, nos dieron el transporte. Lo bueno es que hay muchas personas generosas y eso tenemos que apreciarlo muchísimo. Y bueno chicos, ya es hora de actualizarlos un poco. La verdad han pasado cosas muy raras. Hemos estado así todo el tiempo en transición. Haciendo algunos trámites. Algunos trámites porque al final así funciona aquí en Estados Unidos. Hay que hacer mucho trámite para estabilizarse. Ahora estamos aquí en un refugio en la ciudad de Tucson, en Arizona. Que fue por el estado que nosotros entramos a Estados Unidos. Aquí estuvimos dos días porque no teníamos pasaje para el mismo día de haber entrado para ir a la ciudad a la que íbamos a ir a vivir. Y entonces tuvimos que quedarnos aquí. Estamos muy agradecidos realmente con estas personas porque al final del día es un refugio que te brindan gratis. Que te dan un techo, un lugar donde dormir, comida. Y me parece algo muy bueno por parte de Estados Unidos que tenga estas organizaciones para ayudar a los inmigrantes. Porque al final del día es que llegar no tiene a dónde ir y a veces vamos con poco dinero. Y bueno, tuvimos que entrar. Vean cómo es el lugar. Hay varias camitas. Aquí las personas, pues por lo menos no pasamos frío, que es lo importante. Y ya vamos camino a nuestro destino. Tenemos que estar en el aeropuerto porque el vuelo sale a las 2 de la tarde. Así que muy pendientes. De camino al aeropuerto nos regalaron estas bolsas con algunas chuches. La verdad nos vinieron de maravilla porque teníamos no hambre, pero sí ansiedad. Y esto nos calmó un poco. Luego de un día y medio en el refugio, el 13 de noviembre nos tocó volar hacia esta ciudad. Y estábamos más nerviosos aún porque ya era el momento de encontrarse con la familia, de empezar una nueva vida. Pero bueno, todo salió súper bien. Y recuerdo que nos llevaron al aeropuerto. Todo esto de forma gratuita. Quiero hacer énfasis en esto y agradecer a estas personas que nos acogieron. Nos dieron comida, transporte. Y bueno, cuando llegamos al aeropuerto de esta ciudad que se llama Tucson, también nos trataron súper bien. De hecho, hablan inglés súper rápido. Nosotros lo hablamos, siento que lo necesario, pero más lento, ¿no? Más chucado, como se dice en Cuba. Ahí estuvimos aproximadamente tres horas en lo que llegaba el vuelo hacia Dallas. Porque ahí hicimos la próxima escala. Cuando llegamos a Dallas, el tiempo estaba súper limitado. Porque como era transbordo, teníamos que bajarnos, correr, montarnos en un tren que nos llevaría hacia otro terminal. Y de hecho, cuando llegamos, habían cambiado el vuelo hacia otra entrada. Entonces tuvimos que correr de la 20 a la 29. Panda se empezó a sentir mal. Y bueno, todo fue súper tenso. Pero afortunadamente pudimos abordar sobre las 8 de la noche. ¿Y qué creen? Ese día, sobre las 10 de la noche, ya estábamos aquí en Kentucky. Y fue súper, súper, súper emocionante. Y lo mejor de este video. Porque después de tres años, pude abrazar a mi tía, a mis primos. Él no los conocía. También eso me encantó ver cómo los recibieron con globos, con tanta emoción. Toda nuestra familia de Cuba estaba en videollamada y lloraban. No, no, o sea, yo de verdad pienso en ese día y me dan escalofríos. Porque estaba tan nervioso que ni tan siquiera lloré. Pero lo puedo describir como uno de esos días que nunca olvidaremos. Ok, chicos, ya estamos en el salón que me espera aquí en el aeropuerto de Tucson. Y estamos esperando ya unas cuantas horas. Porque acá son las 10 de la mañana. Y nuestro vuelo es hasta las 2. Tenemos los aviones ahí, mismitito. Ya listos. Entran un rato para seguir. Y vean, chicos, estamos en el aeropuerto de Arizona. Aquí en... se me olvida la ciudad. ¿Cómo se llama? En Tucson. Y nos estamos tomando un juguito en lo que nos traen la comida. Y es un restaurante que se llama El Charro Mexicano. Para que vean cómo vamos a México. Y luego no anden diciendo tonterías. Y vean, esto es lo que comimos. Estamos en el aeropuerto de Dallas y tuvimos que montarnos en un tren. Estamos perdidos. Pero bueno, ya vamos a bordar con mucha suerte. Nada de tiempo, nada de tiempo. Está súper linda. Vean qué bonito. Y ya estamos llegando. Chicos, ya llegamos a Luzville. Estamos caminando a ver si vemos a los tíos de Jorge. A los primos que no los ve hace 3 años. Así que, vamos a ver si los vemos. Quiero decir que este vuelo fue súper rápido. Lo que hubo un tiempo pensamos en turbulencia. Y tengo los oídos ahora que no puedo escuchar nada. Yo me la pasé hablando con una venezolana que conocí. Y el viaje se me se volvió. Yo estuve viendo una película. Mi villano favorito, no la puedo terminar de ver. Este es El Terror de Jorge. Todas estas cosas así. Uy, casi me caigo. Ay, Dios mío. Qué modernidad. Vamos a ver, ya vamos a salir. Ya estamos llegando. Qué emoción. La verdad que ha sido un viaje súper emocionante. Porque para nosotros ha sido el principio de muchos sueños por cumplir. Y como bien saben, este canal se llama Sueños Cubanos. Y no lo duden que vamos a seguir cumpliendo muchos sueños. Y a partir de ahora empieza una nueva etapa que queremos que sean parte de él. Míralos ahí. Míralos ahí. Míralos ahí, oye. Los cojones prevenidos. Apúrate, apúrate. Llega los lobos, oye. Corre. Corre. Míralos aquí. Míralos aquí. Deja ser el mojones, mi hermano. Míralos aquí. Míralos aquí. Que momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!